Música Lleva más de 20 años haciendo zapatos Pues yo como unos 25, 30 años más o menos que hago este trabajo ¿Aquí en el mercado? Aquí en el mercado, sí, siempre, todo el tiempo acá Esto he vivido toda mi vida, o sea, salvo alguna que otra vez que habré hecho alguna otra cosa Algún trabajo por otro lado, pero siempre, siempre vengo aquí, regreso a hacer lo de los zapatos Esta profesión fue heredada de su padre, quien logró sacar adelante a su familia por medio de este negocio Pues prácticamente toda mi vida, desde mi papá tenía un negocio aquí de huaraches, sandalias, vendía Y yo venía con él, y pues fijándome en todo como hacen los demás y todo, pues uno lo va aprendiendo Esto se aprende empírico, no hay una escuela para hacer estas cosas Pero como en todo inicio, don Manuel también se enfrentó a dificultades en su labor Las primeras veces, a veces, tienes que echar a perder dos o tres cosas Para nada, nunca logras éxito si no has tenido fracasos Sin embargo, la necesidad lo orilló a emprender en cosas nuevas Para poder ofrecer a sus clientes y generar competencia entre los demás Pues sí, yo generalmente, o sea, aparte de hacer zapatos, soy talabartero, ¿no? Hago cosas, cosas que por ejemplo no hay en otro lado, vienen y me los encargan Y don Manuel le envía un mensaje a todos los jóvenes asegurando que cuando las cosas se quieren, nada es imposible Pues cuando quieres trabajar, ahora sí que la necesidad a veces te hace luchar por ello y todo y logras hacer Todo se puede, ¿no? Todo se puede hacer con ganas y ánimo de hacerlo Elaborar y reparar zapatos no es tarea sencilla Sin embargo, para don Manuel esta es su pasión y su forma de vida La cual ha llevado a cabo a lo largo de estos años lo que lo pone hoy en nuestro cuadro de honor